Aves Argentinas es una asociación que se creó para el estudio y la conservación de las aves argentinas y sus ambientes y nació en el año 1916, así que desde 1916 nació primero como una entidad un poco científica y después se popularizó la actividad de la observación de aves, especialmente gracias a la aparición de algunas guías como la de guía de observación de aves de Argentina, de Darío Usurieta, un cordobés, y Tito Naroski y bueno, eso hizo que más cantidad de gente se acerquen a las aves, una de esas soy yo y que me acerqué al mundo de las aves sin siquiera conocer, porque no observaba aves yo y desconocía que hubiera gente que observaba aves y alguna vez hice un curso de observación de aves en esta asociación y hubo gente que me contaba cosas que había estado, qué sé yo, en las sierras de Córdoba y había visto un naranjero y un pepitero y qué sé yo yo decía, yo estuve ahí, no vi nada, ¿cómo puede ser? bueno, entonces ahí, esto que te hace un clic y empezás a interiorizarte y entonces entré en el tema de la observación de aves y esto de observar aves, bueno, primero te conformás con las de la plaza 10 especies, 20 especies, después vas por más y ahí empezás a darte cuenta que hay especies en peligro que hay especies endémicas que existen exclusivamente en algunos lugares y empezás a ir a buscarlas esto de salir a observar aves, ¿qué pasa? uno empieza a observar y cuando querés ver más tenés que ir a lugares que estén, como te dicen todos en buen estado de conservación porque vas a ver esas figuritas difíciles y demás ¿y eso qué significa en buen estado de conservación? que tienen que ser lugares que tienen su flora original en buen estado de conservación entonces, esto de la observación de aves también te empieza a meter en el tema de la conservación de los ambientes empezás a viajar, empezás a ver ¡uh, qué bueno que está este lugar! fíjate cómo está el monte, fíjate cómo está el pastizal bueno, y uno empieza no solo a aprender de aves sino también de los ambientes y de las relaciones que hay en el ambiente ¿por qué no es lo mismo un pinar que un bosque nativo aquí en Córdoba? porque el bosque nativo tiene sus insectos que lo controlan, que lo consumen que consumen sus frutos, sus hojas, sus raíces y de esos insectos se alimentan las aves todas las aves ingieren en sus dietas insectos porque necesitan proteínas entonces, yo voy a un bosque nativo y encuentro una diversidad de aves enormes y voy al pinar y alguna de paso encontraré pero ninguna alimentándose ni relacionándose entonces, a través de las aves uno aprende un montón de cosas y aprende de mariposas y de mamíferos y de plantas y por suerte es un mundo inacabable y por eso, bueno justamente la asociación también hace mucho hincapié en la conservación de los ambientes y para eso también es importante empezar a entusiasmar gente y se forman COAS que son clubes de observadores de aves COA porque después me reta porque decimos COAS y son clubes de observadores de aves y que son gente local que sabe de su lugar y que se juntan para salir a observar aves y entusiasmar a otros en este tema así que me trajo a Córdoba justamente estas vacaciones vine a ver justamente el bosque nativo y en las posibilidades que tengo de decir, bueno conservemos lo nuestro porque está muy asociado también no solo a la fauna a la flora sino también a nuestras raíces a nuestra cultura hablamos mucho a veces en muchas ambas y demás escuchamos hablar del tala del algarrobo y a los chicos a veces los chicos no conocen el tala los grandes no conocen el tala no saben diferenciar el algarrobo entonces creo que es importante a través de las aves en este caso nosotros usamos las aves como caballito de batalla para conservar todo lo demás las mariposas es una actividad que por sí misma constituye en algunos lugares un atractivo turístico en muchos lugares del mundo esta actividad tiene un montón de adeptos en la Argentina también están los extranjeros que vienen a Argentina exclusivamente a observar aves que son muchísimos hay gente que trabaja como guías de observadores de aves y después están la gente de Argentina que se mueve por Argentina también en busca de aves ya te digo uno empieza con esto y se conforma primero con la de las plazas pero después querés ir a ver la mojita salinera al norte a las salinas de Córdoba por ejemplo o el macatoviano una especie en peligro de extinción endémico de la estepa patagónica y así tenemos un montón de ejemplos o incluso aves marinas que a veces el mar lo tenemos un poco relegado aves marinas que están en peligro como los albatros tenemos más de mil especies en nuestro país así que tenemos vas para divertirnos y bueno nada es realmente una actividad muy placentera que te invita a viajar a conocer lugares a conocer gente a ver cómo nos relacionamos con el ambiente y bueno la verdad que se llena muchísimo ¿un registro de cantidad de turistas que ingresaron al país solo para observar aves? 50.000 visitantes que entraron a Argentina exclusivamente o sea que en la ficha de ingresos pusieron para observar aves 50.000 personas hace dos años y bueno todos los años por ahí se hacen los relevamientos pero además hay que pensar que por ejemplo nos pasa en Buenos Aires que vienen a congresos médicos y mucha de esa gente que viene a ese congreso nos piden después por ejemplo ir a la reserva costanera sur a observar aves o sea que también hay que tener en cuenta esta actividad como hobby de mucha gente que viaja a congresos y que ingresan o de vacaciones a los países y que además practican esta actividad es una actividad realmente que mueve muchísima gente en el mundo puntos básicos de quien quiera comenzar a desarrollar esta actividad que debe saber que debe saber bueno primero sentir esa sensibilidad y poder disfrutar de esto con nuestro par de ojos ya tenemos y una libretita de campo ya tenemos para salir tener paciencia porque no se aprende un día para otro uno puede hacer un curso pero no sabe saliendo diferenciar todas las especies que hay así que creo que es disfrutar de cada una de las especies yo siempre digo primero dibujen dibujen lo que ven presten atención a los detalles agudiza la observación de aves agudiza mucho la observación entonces tenemos que observar detalles a veces hay detalles sutiles ayer estaba acá por esta zona de Villa Genavegrano y veía las dos carpinteros el carpintero campestre y el carpintero real los dos juntitos ahí pero diferentes parecidos pero diferentes tenían sutiles diferencias en la coloración y eso es un juego la observación de aves es un juego apasionante entonces uno va mirando las diferencias y aprendiendo de a poquito y además todo el mundo puede practicar la observación de aves grandes chicos una persona con capacidades diferentes puede observar aves incluso hasta personas que no videntes pueden escucharlas nos regalan hasta ese sonido así que está bueno es practicable para todo el mundo es gratis solo nos pide el compromiso de la conservación y me parece que es una actividad ya te digo que todo el mundo con nuestro par de ojos una libretita de campo y un lápiz podemos empezar a aprender a observar aves y después hoy internet tenemos la suerte de tener entonces uno puede ingresar y ya empezar a ver a través de nuestro dibujo que estoy viendo o incluso si entran en la página de aves argentinas van a tener un montón de información pueden bajar hay dos cuadernillos uno para grandes y uno para chicos de cómo observar aves por ejemplo